¡Un aplauso al maestro! ¡Charlie Aponte! ¡Un aplauso al maestro! 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 ¡Selé de los ratitos que acá les daba yo! ¡En Perú les daba yo! ¡En Puerto Rico les daba yo! Se le fue, bendito se le fue, se le fue la mujer, pa' allá pa' Nueva York Se le fue, bendito ese señor, se le fue la mujer, pa' allá pa' Nueva York Deja ese diablo por allá, mejor que nunca regrese, deja ese diablo por allá, mejor que nunca regrese Pero de tu acto sufrirá, tan sola con tanto frío, tan sola y con frío, que tú me dices de él, sale el chino que está por ahí Deja ese diablo por allá, mejor que nunca regrese, deja ese diablo por allá, mejor que nunca regrese Carlitos sola, ella pasará, toda la noche y en vela, mira, pero el tiburón ese que está rotando por ahí, igual que yo Deja ese diablo por allá, mejor que nunca regrese, déjese el diablo por allá, mejor que nunca regrese Música Deja ese diablo por allá, mejor que nunca regrese Pero de ella, deja ese diablo por allá, deja ese diablo por allá, te repito Deja ese diablo por allá, mejor que nunca regrese Para un totalito delicatán, para un total tan tanque, para los que sirves a nena aquí, para venirme con frente Deja ese diablo por allá, mejor que nunca regrese Y si tú te vas a pesar, tú con tanto frío, yo siempre caliente Déjese el diablo por allá, porque nunca regrese Oye, pero que nunca, 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 ay nunca, nunca regrese Déjese el diablo por allá, porque nunca regrese Contigo antes comía anitas de pollo, ahora yo como filete Déjese el diablo por allá, porque nunca regrese Me metía las manos al bolsillo, se llevaba los billetes Déjese el diablo por allá, porque nunca regrese Yo la mandé de compras con la suegra, a ver si las dos se pierden Déjese el diablo por allá, porque nunca regrese Y dice que... ¡Gracias! Déjese el diablo por allá, porque nunca regrese Oye, pero que nunca, nunca, nunca regrese Para venirme a compras Déjese el diablo por allá, porque nunca regrese Cuando cumplía cuarenta y pico, la cambié por una de veintisiete Déjese el diablo por allá, porque nunca regrese Si nada de veintisiete no me funciona, yo la cambio por dos de veinte Déjese el diablo por allá, porque nunca regrese Si nada de veinte no, no me cocina yo Como quiera me doy tremendo marquete Déjese el diablo por allá, porque nunca regrese Miren ese barco saliendo a la bahía Ahí se va, la diablo en vía Y se me fue ¡Se fue! ¿Quién se la sabe? La puede cantar conmigo Dice Cual prisionera perpetua Te encontré atada al fracaso Y creyendo en tu promesa de amor Yo te refugié en mis brazos Recuerdo que al encontrarte Llorabas desesperada El dolor y la amargura mujer De tu vida fracasada Y hoy ya tienes otra vida Ya te sientes liberada Terminó la pasadita mujer De tu vida fracasada No cumples con tus promesas de amor De aquello no queda nada Y olvidaste al carcelero mujer Que preparo tu escapada Dice Más no te guardo rencor Pues muy muy feliz contigo Solo, solo me queda el dolor Que no lo fuiste conmigo Que no lo fuiste conmigo Y que sea feliz con tu vida Y que sea feliz conmigo Y que sea feliz conmigo Y que sea feliz conmigo Tú cambiaste por fantasías y joyas Aquel amor que no lo fuiste conmigo Aquel amor que yo te daba Aquel amor que yo te daba Volí de tu amor mujer Ingrata Y tú bailando en la discoteca Y yo en la barra me emborrachaba Volí de tu amor mujer Ingrata Oye Todo el mundo lo sabía Todo el mundo comentaba Volí de tu amor mujer Ingrata Pronto se llegará tu fin Me usaste como trampolín Pulata Volí de tu amor mujer Ingrata Pero hoy, pero hoy Yo te cierro la puerta La cierro en tu propia cara ¡Oyala! 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 ¡Oye! Gran polín De tu amor mujer Ingrata ¡Oye! Tienes otra vida Ya te sientas liberada Gran polín De tu amor mujer Ingrata Recuerdo que venía de rodillas, se sentía fracasando Trabajolín de tu amor mujer y grana Hoy para mí, hoy para mí, hoy para mí, para mí, para mí no vale nada Trabajolín de tu amor mujer y grana Ya no tengo alto rencor, ya tu cuenta estás andada Adiós y deja la puerta abierta Pa' que entre la vecina ¡Ay! Esta es nueva, venga esa clave Esa clave viene Mi salsa se hizo pa' bailar, pa' gozar y pa' olvidar las venas Mi salsa se hizo pa' bailar, pa' gozar y pa' olvidar las venas Mi salsa se hizo pa' bailar, pa' gozar y pa' olvidar las venas Mi salsa se hizo pa' bailar, pa' gozar y pa' olvidar las venas Mi salsa se hizo pa' bailar, pa' gozar y pa' olvidar las venas Mi salsa se hizo pa' bailar, pa' gozar y pa' olvidar las venas Mi salsa se hizo pa' bailar, pa' gozar y pa' olvidar las venas Mi salsa se hizo pa' bailar, pa' gozar y pa' bailar, pa' gozar y pa' olvidar las venas Mi salsa se hizo pa' bailar, pa' gozar y pa' olvidar las venas Mi salsa se hizo pa' bailar, 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 pa' Hoy la comparto contigo Y salsa Yo la traigo para ti Y salsa Salsa, salsa con mucho sweet Y salsa Mucho sabor con destino Y salsa Ponle atención con oído Y salsa Seguro tú notarás Y esto es salsa de verdad Y salsa Oye bien lo que te digo Salsa para el mundo Y desde Perú ¿Dónde está la gente de Callao? Se goza en la paria de flores Y también se goza con chico Y en Veracruz y en Tempito Y en la vaina con sus tambores Y se goza en el Callao Hasta Europa ya se ensalza Y en el Congreso no falta Y en el Alecón hay mucho tambor Y un bonde en Ecuador Y salsa Y en el Chorrillo los carnavales Y salsa Y en la fiesta patronal Y salsa Y en Puerto Rico Y en Perú Y salsa Y salsa Y salsa Y salsa Y salsa Un, dos, esto no es balada, esto no es rock Esto es salsa, son y rumba Esto no es ensaladita, la ron con habichuela y vianda es lo que hay Y esto no es lo que tú piensas No te vayas a tirar Si no aprendiste a conciencia La clave te va a tumbar Esto tiene su truquito Esto no es llegue y pegue Esto lleva sus añitos a mí Pa' tocarse como es Esto no es balada, esto no es rock Esto es salsa, son y rumba Esto no es ensaladita, arroz con habichuela y vianda es lo que hay Esto no es la A y la B, esto llega hasta la Z Esto no es mamá, papá, nene, esta es la lesión completa Esto no viene en los libros, no se enseña en la academia Esto es poquito a poquito, luego el esfuerzo se previa Esto no es balada, esto no es rock Esto es salsa, son y rumba Esto no es ensaladita, la ron con habichuela y vianda es lo que hay, lo que hay, lo que hay Esto no es ensaladita, la ron con habichuela y vianda es lo que hay Esto no es ensaladita, la ron con habichuela y vianda es lo que hay, lo que hay Esto no es ensaladita, la ron con habichuela y vianda es lo que hay, lo que hay Esto no es ensaladita, la ron con habichuela y vianda es lo que hay Música Sabón, sabón, sabón de la vieja y vianda es lo que hay Arroz con habichuel y vianda es lo que hay Salsa caribeña, rumba plena Arroz con habichuel y vianda es lo que hay No se aprende, ni en la academia más fina Arroz con habichuel y vianda es lo que hay Esto es calle, 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 rumbo a un destino Arroz con habichuel y vianda es lo que hay Traigo, melao, que rico, que sabroso Arroz con habichuel y vianda es lo que hay Esto es lo que hay, esto es lo que hay Timbal, bonga, manaconda, lo que hay Y en la llanta cual sanco, eso es lo que hay El chef lo prepara sabrón, lo que hay Con leña no al micro anda, esto es lo que hay Los vientos van a tocar, lo que hay Bajo viento acompañando, eso es lo que hay Esta es mi banda preparando, lo que hay El banquete musical, esto es lo que hay Esto no es ensaladita line Arroz con habichueles bien, esto es lo que hay Lo que hay Esto es lo que hay Lo que hay Esto es lo que hay Lo que hay Muchas gracias Este tema lo vamos a cantar Con Carlos García, mi compañero Lo cantaba Pallín Rodríguez Y Andi Montañero y Octave Quintelgante Vamos a saludar Dice Esos oídos negros que me miraban Esa mirada extraña que me curvaba Esa palabra tuya maravillosa Esos besos robados y tantas cosas ¿Quién me separó de ti? ¿Quién me robó con querer? Lo que yo sufro y por ti Nunca lo vas a saber No te puedo perdonar Pero no obstante No te puedo olvidar Ni un solo instante Nadie sabrá jamás Cuanto te quise Nadie comprenderá Qué nos pasó Aunque el mundo ría feliz Yo estaré triste Esperando el retorno De nuestro amor Y dice Nadie sabrá jamás Cuanto te quise Nadie comprenderá Qué nos pasó Aunque el mundo ría feliz Yo estaré triste Esperando el retorno Esperando el retorno Esperando el retorno De nuestro amor Y dice ¿Cómo? Si yo encuentro esos ojitos Voy a ser feliz Esos ojitos negros Tengo lugar Deja que quizá Como a mí Si yo encuentro esos ojitos Voy a ser feliz De mi vida De mi vida Son la luz Pero sin ellos No puedo vivir Si yo encuentro esos ojitos Voy a ser feliz Charly Hay ojos De mis colores Negritos me gustan a mí Si yo encuentro esos ojitos ¡Ja! 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 Si no me miran me muero, si no me miran me desespero Que yo tus ojitos negros, mírame más mírame así Si no me miran me muero, tú no ves que me haces feliz Que yo tus ojitos negros, y si me miran mi alma suspira Si no me miran me muero, con una mirada tuya me dan la vida ¡Gracias por ver! 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 Y dice... ¡Gracias por ver! 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 Seguimos cantando y que nadie se huya Pa' Charliaponte seguir cantando Yo necesito una bulla Charliaponte pa' seguir cantando Yo necesito una bulla por aquí Una bulla por allá Una bulla por allá Una bulla por aquí Una bulla por allá Una bulla por aquí Una bulla por allá Una bulla por aquí Una bulla por allá Una bulla por allá Una bulla por allá Seguimos Nos vamos Maestro, seguimos Nos vamos Buenas noches Tú me hiciste brujería Tú me hiciste brujería Tú me hiciste brujería Vamos Seguimos ¿Dónde están los salseros? Los salseros Timbaleros Timbaleros En la rumba A timba, timbaleros Te invito En la rumba Y sigue la clave Y sigue la clave Y afina el cuero Rápica fuerte Tú, tú, timbales Y sigue la clave Y afina el cuero Rápica fuerte Tú, tú, timbales ¿Viene que dicen? Más timbal Para los rumberos Más timbal Para los rumberos Pero que Más timbal Pide la rumba Más timbal Para los rumberos Más timbal Para los rumberos Pero que a mí me dicen De los salseros Es que la gente Ya sigue sabrosa Que bueno Más timbal Para los rumberos Ven y pon Ven y pon La gente a Guaracha Ven y pon De timbaleros Más timbal Para los rumberos Y que levanten la mano Hay toditos los salseros Más timbal Para los rumberos Y si me invitan A Guaracharo En Perú Aquí mismito Me quedo Más timbal Para los rumberos Pero que Más timbal Sí, sí Pero que Más timbal Eso es lo que quiero Más timbal Para los rumberos Y que levanten la mano Otra vez Hay toditos los salseros Más timbal Para los rumberos Rocaro Juego Rocaro Más timbal Para los rumberos Así En el timbal Alex Rimbledo Rimbledo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para los rumberos, para los rumberos, para los rumberos. Para los rumberos. Para los rumberos. Para que más timbal, sí, sí, para los que más timbal, que eso es lo que quiero. Más timbal para los rumberos. Oye, de Perú con mucho sabor, señor es el timbalero. Más timbal para los rumberos. Pero que siguen, 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 siguen las claves. Yo sé que de eso tú sabes. Más timbal para los rumberos. Aquí con él te lo despedimos. Buenas noches. Hasta luego. ¿Dónde están los salseros? El perro hay sabor. 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 En Perú hay sabor En Perú hay sabor En Perú, Perú hay sabor En Perú hay sabor Más timbal y timbal y timbal pa' los salseros En Perú hay sabor Aquí seguimos, nos amanecemos En Perú hay sabor Lo que pasa, que esta rumba se acabó En Perú hay sabor Y viene Tito Nivel con control En Perú hay sabor Perú, Perú, Chimbú Perú, Perú, Chimbú Pero que más timbal, eso es lo que quiero Más timbal para los rumberos Buenas noches, señores Con esta noche te digo adiós Más timbal para los rumberos ¡Muchas gracias! Para los rumberos 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 No, no es para los rumberos